Música Bueno, un descuidito, vamos a decir así. Y de hecho, quiero enfatizar que no tenía un perfil sospechoso, como dicen las autoridades. Y yo me confié, se veía una persona muy seria. Y entonces, como yo le di la espalda, aprovechó rápidamente y se llevó un par de tenis nuevecitos. Y luego entonces, un método que estaba usando, que yo vi, y es que viene y te dice que tiene un apartado. Uno baja la cabeza y va a buscar el apartado y ahí aprovecha para hacer su fechoría. Entonces, cuando yo bajé la cabeza para buscar el apartado, se robó la gorra. O sea, que fue una persona que había venido antes, ¿no? Si había venido antes, entonces uno ve la cara de la persona y dice, bueno, pero no está como atento a si va a ser algo o no. Porque uno cree que es una persona seria, por la forma en que andaba vestido, pero resulta que no. ¿Se quedó cartado viendo a las cámaras? Sí, en varias cámaras lo cogieron. ¿Se va a proceder legalmente? ¿Para qué? Esa es perder tiempo. Bueno, lo que yo quiero es que la gente lo conozca, para que se cuiden, para que sepa que es un ladrón. ¡Suscríbete al canal!